Le vamos a dedicar también al Kitty, el guitarreta, el instrumento de nuestro grupo, por ahí es su cumpleaños. Cumpleaños, José Alberto, 18 añitos, impresionante, lo bien que está. Cumpleaños, José Alberto, 18 añitos, impresionante, lo bien que está. Cumpleaños, José Alberto, 18 añitos, impresionante, lo bien que está. Cumpleaños, José Alberto, 18 añitos, impresionante, lo bien que está. Cumpleaños, José Alberto, 18 añitos, impresionante, lo bien que está. Cumpleaños, José Alberto, 18 añitos, impresionante, lo bien que está. Cumpleaños, José Alberto, 18 añitos, impresionante, lo bien que está. Cumpleaños, José Alberto, 18 añitos, impresionante, lo bien que está. Cumpleaños, José Alberto, 18 añitos, impresionante, lo bien que está. Dios de San Juan, 18 añitos, impresionante, lo bien que está. Cumpleaños, José Alberto, 18 añitos, impresionante, lo bien que está. Cumpleaños, José Alberto, 18 añitos, impresionante, lo bien que está. Cumpleaños, José Alberto, 18 añitos, impresionante, lo bien que está. Cumpleaños, José Alberto, 18 añitos, impresionante, lo bien que está. Cumpleaños, José Alberto, 18 añitos, impresionante, lo bien que está. Cumpleaños, José Alberto, 18 añitos, impresionante, lo bien que está. Cumpleaños, José Alberto, 18 añitos, impresionante, lo bien que está. Al recio yo quiero volver, a cantarle a nadie que cumple tu mundo de él. Gracias de cara a todos los componentes de Marçalá, uno por uno. Y por favor os pido un fuerte abrazo.